hola compañeros buenos días estamos aquí como se nota trabajando de casa vale cocinando si no sabe que esa alubia agria como como alubia agua y sal no alubia chacho cole cole con agua y sal y después de dos tres semanas se pone agria entonces lo vamos a cocinar un poquito vale entonces me he pensado que con la cuarentena esa vamos a coger un poquito de tiempo y responder a algunos comentarios qué pasa no déjalo que vosotros lo tenéis como creo que se nota mi hijo está en casa conmigo nosotros estamos todos en casa hemos cogido esa cuarentena lo hemos cogido muy serio porque con eso no es broma no es nada no le jugamos si el gobierno te dice quédate en casa tengo que quedarme en casa no me gusta pero qué voy a hacer entonces con ese vamos a responder algún comentario camilo rodríguez hola amigos saludo desde colombia yo estoy trabajando en lo mismo es genial muchas gracias camilo rodríguez espero que vamos a empezar otra vez a trabajando como antes una vez que se va la la cuarentena esa vamos a empezar a trabajar fuerte vale ahora que tenemos empresa nueva vale el próximo se llama el muchacho jota rarseg no sé qué significa esa cosa ha hecho ponte el nombre vale excelente vídeo muchas gracias saludos desde paraguay al vídeo ángulos y desvíos muchas gracias muchacho antes de seguir a responder a responder a los comentarios tengo que decir que en esa cuarentena quiero poner un vídeo cada día para vosotros sabéis que está muy bien vale y si podéis ponerme algún comentario allí de vosotros si estás bien sólo estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien para saber que ninguno hermano mío de trabajo vertical no está con corona o malo o eso algunos de vosotros yo sé que trabajáis vale porque el gobierno de españa no ha cerrado lo lo construcciones entonces estamos trabajando pero nosotros hemos cogido la cuarentena porque está mejor eso no me vale a mí no así entonces he hecho el pan en inglés y la cole lo voy a hacer en español para vosotros también vale más en el vídeo de equipamiento nuevo para mi empresa me pone el muchacho miguel campos excelente noticia me alegro para ti amigo éxitos en tu empresa muchas gracias amigos de eso 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 me hace falta ahora porque como como vosotros como toda la gente estamos un poquito asustado un poquito con no sabemos qué pasa que va a pasar de una cosa nueva me entienden en el mundo entonces hace falta que apoyamos uno a otro vale yo no estoy hablando de apoyar como cosas físicas porque hay que separarte ahora físico vale acércate más de tu mujer entonces vale vale david reverol que he dicho bien el nombre hola mi amigo cuánto aguanta kilo aguantas la cuerda hola mi amigo cuánto aguanta kilo aguanta la cuerda una compañía de persona muy importante en el vídeo si la pregunta tuya estaba cuánto kilo aguanta una cuerda la cuerda no aguanta kilo vale porque he hecho en otro día un curso de trabajo verticales de seguridad de trabajo verticales y no quiero decir nada del muchacho quien ha hecho el curso el muchacho muy bueno pero no estaba trabajador vertical y ha dicho esa cosa el muchacho estaba bombero bombero pero la cuerda el quilo 14 el quilo eso es el quilo cuánto pesa eso Pues eso pesa Lo ponemos en A pesarlo Y lo ponemos aquí Y ya está Ahora vemos Cuanto vale Pues eso es 25 gramos Vale, muy bien 25 gramos Ahora El mismo objeto de 25 gramos Aquí abajo No vale más No pesa más 25 gramos Por culpa de Caída que la tenía Entonces Cuando ha llegado aquí Encima de mi mano El mismo piso El mismo peso El mismo Eso Ahora pesa 30 gramos 40 gramos Si lo tiro de 10 metros Pesa 200 500 gramos Vale, entonces La diferencia del Kilogram y kilonewton Vale, el kilogram Eso Kilonewton Es fuerza Vale Con que el peso Velocidad Un montón de cálculo Entonces La cuerda Aguanta normalmente 25 kilonewton No sé No sé qué significa Esa cosa Para explicarte Imagínate un peso De 100 kilos Que se cae Por un metro O algo así Vale Eso significa 10 kilonewton O algo así Algo así Vale Más para allá En el video Escuela de trabajo Vertical Versus Trabajo Allá Así ¿Qué clase de cuerda Usas para eso Trabajo? Saludos desde Panamá Panamá Pues Yo uso Cuerda De 10.5 Vale Semi Estática Que no hay cuerda Estática Porque cuerda Estática No es de trabajo Vertical Es cuerda Esa De material Que viene así Y esa No es de trabajo Vertical Vale Mucho cuidado Así Que Ahora para mi empresa Espera un poquito Que tengo que Meclarla allí Donde es eso Aquí No, no es aquí Vale Vale Me estoy Entonces La cuerda Yo lo compro De cualquier empresa Quiero Puede ser De Petzl Puede ser De Monto Puede ser De Yo que sé Que quieres tú Pero que Nosotros Usamos Cuerda De 10.5 El grosor Vale Y ahora Para mi empresa Comprado Cuerda Petzl Que Lo visto yo Que es mejor Y me gusta más Los colores Y esa cosa Entonces No es una cosa Como Chaco Yo quiero usar Cuerda tuya Porque tú Te he quedado vivo Tanto año Porque usas Ese tipo de cuerda No La misma cosa Vale Quiz Perdón Jesús Alvaro López Agustín Agustín Creo Vale Tres maneras De cambiarse En la cuerda Me gusta el video Como una buena clase Saludo Y que Dios Nos deje Seguir Haciendo Lo que nos gusta Hacer Vale Muchas gracias Bendiciones Muchas gracias Muchas gracias David Reverol Buenos días Todos los videos Son buenos Hermanos No caiga Juegos de persona Inocente Hermano Estoy contigo Muchas gracias David Tengo It's Fairkeys Life Hola Acabo de Empezar Un trabajo Vertical El trabajo Vertical Y me gusta Saber Cómo Se lava El harness Vale Fue Muy fácil De lavar El harness Vale Si quieres mantenerlo Hay que lavarlo Muy bien Vale Y Cómo lo hago yo normalmente Vale Te digo Cómo lo hago yo No te digo Que la mejor Manera No te digo Nada de esa cosa Vale Te digo Cómo lo hago yo Entonces Si quieres Escucharme Vale Si quieres hacerlo De la misma manera Vale Si vosotros Tenéis Otra manera No significa Que la mía Es mejor Pero El muchacho Me ha preguntado A mí Entonces Yo le voy a decir Cómo lo hago yo Vale Antes de decir Esa cosa Tenéis que saber Que en ese canal Como el canal Mío De YouTube Vale Cualquier cosa Que vosotros Me vas a preguntar Yo voy a responder Sinceramente Vale No hay ninguna mentira No hay ninguna Nada Me podéis preguntar Cualquier cosa Vosotros queréis Y ahora Que estamos En casa de cuarentena Creo que voy a subir Un video cada día Responder A vuestro comentario Cocinando Y hablar Y hablar de los problemas Que lo tenemos Todos Entonces Ahora es el momento Si tenéis Pregunta Que me preguntáis Vale Cada día Voy a intentar Subir un video Para quedarme Todos En casa Trabajamos de casa Vale Cocinando Vale Mira El harness El harness Lleno de pintura Porque puede Llenarlo de pintura Porque Eso es el trabajo Vertical Hay que trabajar ¿No? Yo lo meto Por la tarde En el agua Caliente ¿Vale? Con jabón De eso Natural Que no te come El harness Pon encima Suyo Natural De uno De eso Verde Que dice Que tiene Que no tiene No sé qué Que no Es bueno Para tu mano Es bueno Para eso Vale Bio Mierda De esa Lo pongo Por la tarde En agua caliente Vale No hierviendo No fría Y lo dejo Hasta mañana Por la mañana Mañana Por la mañana Lo llamo A mi mujer Luisa Lávame El harness Vale Y mi mujer Viene Y me dice ¿Qué quieres tú? Cha cha Deja el harness Allí ¿Y qué quieres Que hago yo con él? Lávame El puto harness Que me dejas allá Que estoy jugando Vale Entonces ¿Qué hago yo? Lo hago De dos veces Así en agua Y empiezo Gritar otra vez ¿Vale? Si tenéis mujer Que ¿Cómo se llama ella? La mía se llama Luisa Entonces lo Entonces lo Empiezo a gritar malo ¿Isa? Lávame el harness Y ella se va Hablándome mal Me cago Y con una brochina De esa chiquina Me lava el harness ¿Vale? ¿Vale? Así lo lavo yo Si queréis ¿Vale? Lavarlo de la misma manera Porque está bien Seguimos Alejandro García Gracias Por compartir Tu conocimiento Desde Venezuela Éxitos Muchas gracias Alejandro García Vamos a ver Si me corto algún dedo Mirando de De vuestro ¿Vale? Y me voy De garantía Me voy directamente A hospital Vale Alejandro García Otra vez El trabajo Habla Por sí solo Y más cuando Es de alto riesgo Tienes razón Hay personas Que le gusta Lucir equipo Importante Saber utilizar Como lo básico Vale Alejandro Muchas gracias Para tus comentarios ¿Vale? El problema Con el cole Es que Lo meto Se ha llenado El vaso Y ahora Cuando empezamos Un poquito Y herver Se baja Entonces Tengo que llenarlo Más Esto no es Un canal De Cocina De comida De eso Pero lo podemos Hacer Si queréis ¿Vale? Seguimos Juan 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 José Peña Ruiz Eres Eres una máquina Me gusta Como montas Las cuerdas Muchas gracias Tengo mucha Experiencia En montar Las cuerdas Algún En algún momento Si no hay Si eso Hago un dibujo O algo Porque puede ser Que si no hay Experiencia Que te hace falta No entiendes Que hago yo Allí O te sale Raro ¿Vale? Entonces Muchas gracias Entonces muchas gracias Juan Es Instagram Es Instagram Si tengo Instagram Pero no lo uso Sus videos Me han ayudado Bastante Muchas gracias No Tengo Instagram El nombre Valentín Catalín Creo Y Sandú ¿Vale? Entonces me podéis buscar En Facebook En Instagram Pero Instagram No lo uso Entonces Buscarme por allí ¿Entiendes? Yo soy así Me dice Felicidades Por lo que haces Y aprendo mucho De tu experiencia Esa es Esa es Por eso Porque Alguna vez La escuela Te enseña Pero ¿Me entiendes? Pero Si yo puedo tocar Un poquito Un poquito Si yo puedo tocar Alguno de vosotros ¿Vale? Solo un poquito Si puedo Pincharlo Un poquito De experiencia En su cabeza ¿Me entiendes? Eso para mi Es bastante Está obvio Muchas gracias Josué O algo así Eliser Gómez Si te reclaman En señal El video Si eso Ascender y descender En trabajo vertical Yo tengo todo Por abajo En ese video Todo señalizado Todo eso Entonces Estamos bien Si de eso Me hablaba Un carper ira Mucha suerte Con tu nueva aventura Y que tengas Muchos amigos Administradores Y clientes Y después Te pido Trabajo En algún momento Eso quería decir En algún momento Si me hace falta Trabajadores verticales En algún momento En la empresa nueva Que lo he hecho Yo Y Juanma Y yo En algún momento Si me hace falta Trabajadores verticales Voy a pedir Primera vez En Youtube A vosotros Mis suscriptores Ey Mira Yo tengo trabajo Ahora mismo Para 5 meses Vale Si alguno quiere venir Para trabajar Para mi Y conmigo Porque yo voy a trabajar En esa empresa Que lo hemos hecho Normalmente Juanma está con los papeles Y yo estoy colgado Vale Eso lo hemos pensado Entonces En algún momento Que me hace falta Trabajadores Vas a venir Y trabajar Conmigo Para mi Y Conmigo Y para mi Si me entendéis Vale Y lo voy a pedir En Youtube Primera vez A vosotros A los suscriptores Vale Si no encuentro Ningún trabajo Ahora no sé Cómo va la cosa Con la gente De Argentina O de Perú De eso Si podéis venir Y trabajar aquí Si podéis venir Y trabajar aquí Hablamos Negociamos Vale Y todo Todo eso Vale Compañeros No olvidamos Cada día Voy a subir un video Para saber Vosotros Que yo estoy bien Y quiero saber Yo Si vosotros Estás bien Vale Cada día Voy a subir un video Entonces Ahora es el momento Vale Ahora Es el momento Porque trabajamos Todo de casa De comunicar Cualquier pregunta Vale Cualquier pregunta Lo queréis Yo lo tengo aquí Vale Y yo lo voy a responder Sin ninguna Alguna vez Sin vergüenza Alguna vez Vale Si tengo Porque tenía mucho Mucho comentario malo Y en alguna vez Sin vergüenza De mi parte Esperáis Solo En Honestidad Vale Yo no miento Y no me hace falta Porque ninguno de vosotros No me puede pegar Porque no sabéis Donde vivo Vale Entonces Espero que mañana Hablamos más Compañeros Seguro Vale Adiós